¡Suscríbete! Pues justamente, mira, Giovanna, hicimos el compromiso con la agenda animalista, y me dijo, great, ven, te organizo, o sea, tienen como un parquecito junto a su casa, y me dijo, te organizo aquí con todos los vecinos, entonces tienen un grupo donde están organizados todos los vecinos, invitaron a los vecinos, nos acompañaron, y la verdad estuvo padre porque primero nos aventamos un buen recorrido. Que a ver, sorprendentemente, a lo que mucha gente diría, oye, Jardines de San Manuel regularmente tiene la tendencia al voto hacia la oposición, sin embargo, para mi sorpresa, totalmente diferente. A ver, la mamá María me extrañó, estaba emocionadísima. La gente sí está, no, la gente sí, sí se está sintiendo un ambiente totalmente favorable hacia la coalición, juntos haremos su historia, creo que los candidatos que tenemos, más, más, obviamente, el proyecto de la cuarta transformación entre Manuel López Obrador, los apoyos que se han dado, los resultados de este sección, ellos sí se sienten, ¿eh? Porque, contrario a que, a ver, me tocó hacer campaña en algún momento, ya sabes, en zonas de oposición con otro partido, y de 10 personas, 3, 4, te dicen, sí, va, pues voy a pensar tu propuesta, ok, me gusta. ¿Cómo que te dan el avión? No, 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 no te dan el avión, porque si hay quienes les guste, quienes los convencen, y además, sobre todo en zonas complicadas con San Manuel, que pues casi nadie los va a visitar, en las ánimas, ya sabes que los dan por hechos, los panistas los dan por, porque ese es un voto que ya tienen duro, y al final, pues, no hay, son los, sí, al final de cuentas, son los primeros que dicen, ah, ya contamos con ellos, porque aparte también es una zona complicada, la gente se sale a trabajar, es una, o sea, tienen una movilidad distinta, ¿no? Sí, y aparte ya son, hay que decirlo en San Manuel, ya es un tema de un voto, que de repente, tú esperarías que fuera más universitario, pero no, porque muchos de los que viven universitarios, no, no, bueno, ya no son originales de casa, y los propietarios, y la gente que está, pues, ya es gente mayor, gente que tiene otras necesidades, ¿no? Totalmente. Que este tema, o sea, hay mucha dinámica de, este, seguridad que solicitan, porque ya son casas enormes, exacto, ¿no? Porque también como al final estamos más cercanos al centro de la ciudad, por así decirlo, también hay servicios públicos, o, 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 quieras o no, este, la recuperación de nuestros espacios públicos, de parques, esta parte de, la podada de los árboles, que definitivamente los tienen olvidados, pero, por ejemplo, te dije, en algún momento me tocó, me acuerdo hacer campaña en las animes, y me acuerdo que en ese momento, pues, de diez, tres personas, que te dicen, sí, va, me gusta, ¿no? Porque viniste a vernos, porque me gustan tus propuestas, tal, de, impresionante, porque no solamente San Manuel, sino todo el distrito, no solamente está ahorita, de verdad, desde que nos abren la puerta de su casa, es de, estamos con ustedes, y la cuarta transformación, y el plan C, y Claudia Sheinbaum, o sea, realmente, nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. Cuatro T. No, y además, ¿sabes qué? Que, que, que se sientan los resultados, o sea, creo que la gente lo está reconociendo ahorita con Claudia Sheinbaum, están viendo una verdadera opción, y no solamente la verdadera opción, ya decidieron por ella, al verdad, es una mujer preparada, con el currículum que tiene, los resultados que dio la Ciudad de México, creo que definitivamente son claros, la gente lo siente, y lo va a manifestar el dos de junio, y lo estamos sintiendo en campaña, además de que, claro, venimos acompañados de un gran candidato, que no me canso de decirlo, tiene treinta y cuatro años de expediente, fíjense trabajando por Puebla, Alejandro argumenta, un hombre incansable, no hay quien le pueda decir algo, la verdad es que, en todos estos años, ha resuelto, así que, es un hombre que resuelve, él resuelve, en todas sus responsabilidades, habiendo siendo presidente municipal, en todo local, federal, senador, en la máxima tribuna del país, habiendo sido presidente del Senado, de verdad, es que, no hay quien le pueda decir, ni que no ha hecho las cosas, ni que no ha regresado, ni que no ha cumplido, ni que, temas de corrupción no hay, al final te venimos con un hombre, de resultados, con una propuesta honesta, y creo que eso, definitivamente, la gente, no solamente lo está agradeciendo, lo está reconociendo, y van a decidir, entonces. ¿Vas a acompañarlo, la próxima semana con la UAP? Ya tienen, ya tienen la agenda, creo que va lunes, le toca, creo que a él le toca abrir los diálogos con la UAP, no sé si tú lo habías acompañado. Ahorita he estado en varias universidades. Estuvo ayer en la Libre de Derecho. Así es, ya estuvo en la Ibero, ya estuvo en la Nahuac, y también los chavos, tuvimos un evento, con universitarios que se unan de diferentes tecnológicos. Ah, el que tuvieron recientemente en el country. Justamente en el country, que es mi distrito, ahí en San Manuel, de hecho. Tiene mucho, mucha oportunidad con el voto joven también. Pues, ¿sabes qué? Que los jóvenes están muy participativos. Mira, lo que me he encontrado es, regreso a Tabuelita, como tú lo mencionabas. Déjame ver si ya se conectó, porque mamá María, ya le decimos mamá María, ¿verdad? Déjame ver si ya está conectada, porque hace un rato, este, yo. ¿Te dijiste que iba? Sí, uy, estaba, que de veras todo. Ya se conectó, mira, se conectó, me hizo gratis, le manda saludos mamá María. María, María, la tengo aquí presente. Te van a mandar la foto conmigo, eh, mamá María, porque afuera está enfermita, entonces la están cuidando ahorita. Y se tiene que estar guardando cama, por eso fue lo temprano, a ponerle el celular para verte, eh. O sea, de ese nivel. ¿En serio? Te lo juro, te lo juro. No me dejó toda la semana en paz, así como de, vino Grace. Y yo, sí, sí, es de tu distinto, voy a votar por ella, yo sí. Sí, y lo sé. Sí, sí, ya lo sé. Pero Alejandro Armenta, mamá María, y por favor, la verdad es que hay mamá también. Sí, sí, sí. No, la verdad es que me he encontrado con muchos adultos mayores. Y, pues, ¿qué te digo? Yo fui, tuve, viví con mis abuelitos, tuve la fortuna, porque creo que es una fortuna, crecer con tus abuelos, contar con ellos, con la experiencia que ellos tienen, que te puedan imprimir esta parte de, oye, el camino recorrido, darte esa experiencia. Entonces, la verdad es que, pues, que, o sea, para mí, todos los abuelitos del distrito son mis abuelitos. No, sí, y te digo que en San Manuel le tienen una mina de abuelito. No, y la verdad es que hay mucho adulto mayor en el distrito en general, y tienen muchas necesidades, porque al final de cuentas, pues, son las personas que tienen tanta experiencia que ya no los aceptan en cuestiones laborales. Este también le da, sienten que se cansan, entonces no les dan la oportunidad. Creo que definitivamente son personas de mucho valor, que necesitamos estar al pendiente de ellos, cuidarlos, tomarlos en cuenta, que nos acompañen, que puedan darnos esa experiencia y toda su trayectoria de vida, poderla imprimir, también para poder generar, pues, este proyecto que queremos hacer en el distrito 16. Entonces, yo estoy muy pendiente, he estado muy en contacto con muchos de ellos, en donde, pues, estoy escuchando sus necesidades. Me encanta que Alejandro Almenta venga con la propuesta del Hospital para Adultos Mayores. Cierto. Porque se necesita una atención personalizada para ellos. Ya son necesidades muy específicas que se da a la edad propia, y creo que esta parte de tomar en cuenta el vamos a especializarnos, específicamente como tenemos en el Hospital de Niño Poblano, pues, así con los adultos mayores. Al final de cuentas es un sector poblacional, que te digo, ya, lamentablemente, pues, nuestra sociedad a veces los hace a un lado, pero sin embargo, pues, son los más valiosos que tenemos. Oye, entonces, ¿no has encontrado, de repente, alguna zona rejera del distrito? Me sorprende. Estuve con Pepe Chidrawi en la Junta Auxiliar Zaragoza. Estuvimos recorriendo, nos aventamos un recorrido, la verdad, es bastante padre. Oye, pero eso es un empanista también, ¿no? Pues, yo te voy a mis dudas. Tengo otros datos, mijeras. Yo ya tengo, yo ya tengo otros datos. Déjame decirte que, pues, así como lo dicen los análisis estadísticos, ya sabes, en los históricos de votación, en donde podemos revisar sección por sección y te das cuenta más o menos. Ya, el tema técnico y fino. Exactamente, esta parte en donde te dicen los asesores, Grace, la verdad es que ni siquiera te desgastes, ¿no? Hay zonas en las que, pues, vas a encontrarte un voto contrario a la propuesta que tú traes, y es en donde a mí me gusta meterme, porque al final de cuentas es... No te da miedo, de repente, que llegue el índice, se pone lo que la gente... No, al contrario, señora, vengo a presentarme, quiero que me conozca, quiero que sepa las propuestas que tenemos, y tal vez a veces no vas a poder convencer al voto, pero sí, pues, al menos poder poner la opción en la mesa, ¿no? Y como les digo, veamos, más allá también a veces de los partidos, los candidatos. Claro, ahorita en el curso sabemos historia, traemos partido, traemos candidatos, traemos un gran equipo, el equipo ganador, pero sí también es, vámonos más especializados, a ver quién es, quién va a ser su diputado local, va a contar con él, va a regresar al distrito, cuáles son sus propuestas. Entonces, también me gusta mucho incentivar la participación ciudadana, porque precisamente, pues, yo nazco de la participación ciudadana en el tema de que, pues, yo era una joven universitaria que un día dije, quiero participar, y creo que eso es lo que necesitamos al momento en que entramos a este ejercicio, tanto partidista como, pues, ciudadano de organización, pues, creo que sí podemos generar un cambio y poner un granito de arena. Y precisamente en estas zonas en donde nos dicen, no, no, no te metas porque son contrarias, no lo vas a creer. Hemos estado sorprendidos. La verdad es que de 10 personas, 8, impactante, de 10, 8, de lo que te decía yo, en el 2015 me tocó de 10, 3 personas que te digan, órale, va, voy contigo, va, me gusta tu propuesta. Ahora, ahorita estoy sorprendida de 10, 8, desde que nos abren la puerta, nos encanta la marca, la cuarta transformación, la gente trae las propuestas de Claudia Sheinbaum, nos mencionan mucho el plan C, vamos con la cuarta transformación para que siga el proyecto, este, de, de, pues. El, 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 el segundo peso de la cuarta. El segundo peso de la cuarta, ¿no? Todos los beneficios y todo, todo, pues, todo este empuje que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora lo va a traer Claudia Sheinbaum ya en un ejercicio de gobierno, pues, estamos contentos, no sé, estoy. Está, está, oye, y, 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 ¿qué? Emocionada. ¿Qué opinas de repente? Porque ahorita, antes de que entraras, estábamos platicando, eh, bueno, al inicio del programa estábamos platicando un poquito con el tema de, 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 del movimiento que ha habido mucho con los naranjas. De repente tú los volteas a ver y dices, porque ahí alguien me puso, ¿eh? Desafortunadamente, tristemente, estaba mejor en movimiento ciudadano. Mira, te están extrañando, ¿eh? Te están extrañando los naranjas. Oye, pero, pues, esto es como en la relación. No me aprovecharon, ni modo. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y no sabes, ¿eh? No voy a decir un nombre, pero me han estado hablando de todo el país, de movimiento ciudadano. Estoy muy contenta porque al final, a ver, te voy a decir algo. Pero, te das cuenta que hay veces que lo que haces, lo que entregas, la pasión que le metes a las cosas, pues, tiene su huella, la asciende. Y, pues, es como el resultado de estas llamadas que he recibido de muchos amigos de Grace. Qué lástima que ya nos tenés. Nos nos hace falta de campaña. Qué lástima que no puedo, que no vas a poder representarnos. Nos hubieras encantado que estuvieras con nosotros. Pues, sí, es parte como de esta satisfacción. Te inflama el ego. Pues, no el ego. Simplemente, creo que te exponga el corazón un poco. Porque es esta parte de hice las cosas bien, lo hice siempre de corazón. No se me abrieron las puertas, no se me dio la oportunidad. Pero, pues, hay que seguir trabajando. Yo voy a servir a Puebla, que al final de cuentas, ese es mi ideal. Como lo comentamos y lo repito y lo seguiré diciendo, como diría Winston Churchill. Hay veces que es mejor cambiar de partidos a cambiar de ideales. Mi ideal siempre va a ser trabajar por Puebla, servir a Puebla. Y lo voy a hacer desde la trinchera que me dé la oportunidad. Pero, miren, ahí está. Para los que lo estaban extrañando, me vi tu ciudadano. Pues, ahora está de este lado. Pues, vayan a su distrito. Voten por su distrito. Por favor, súmete al proyecto. Vénganse. Aquí estamos abriéndole la puerta a los jóvenes, a las mujeres, a todos los adultos mayores. Estamos en la mano de, bueno, pues, Alejandro Arrometa y los migrantes, de los campesinos. De todos, el Estado está volcado a favor de nuestra coalición por los grandes resultados que ha tenido Alejandro. Conoce los doscientos y siete municipios. Es lo que te va a decir. Conoce las regiones, conoce la política en cada región. Conoce a cada uno de los personajes que están en los municipios. Es impresionante. Es un hombre que su plan, vaya, las propuestas que tenemos en este momento. Son propuestas ya demasiado especializadas. Es la medicina a los problemas que tenemos en cada uno, en cada región. Y en nuestro Estado, en el caso de Puebla Capital, por ejemplo, traemos el plan hídrico para Puebla. Tú estás viendo lo que está sucediendo a nivel internacional, a nivel nacional. Lo que pasó ahorita en... Ya pasó, ya estamos al cero de agua, ¿no? Ya llegamos al cero. Ya viste el Lichuacán, el lago de Pátzcuaro, uno de los lagos más representativos. Pues, que estemos al... O sea, que esté cuarenta por ciento seco. Que de Pátzcuaro tengas que cruzar a Janitzio, que es la islita que está ahí en medio. ¡Caminando! Es impresionante. Oye, que en los años pasados lo volvieron sin agua, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo la presa, el cuchillo, y rescataron a Monterrey de quedarse sin agua. Puebla es una ciudad que está a punto de quedarse sin agua. Bueno, estas tuberías están totalmente quebradas, están colapsadas. El cincuenta por ciento de agua que pasa por ella se diluye. Si necesitamos elegir a gobiernos que tengan la intención de generar una política pública en cuestión de prevención para evitar que esto nos pase. La gente, me imagino, les preocupa eso, ¿no? No, totalmente, y más aquí en Puebla. Definitivamente se comprometió ya Claudia Sheinbaum, Alejandro Armenta, aquí en Puebla, y también Pepe Cedarro, que va de la mano, y los diputados locales también tenemos el compromiso de empujar el plan hídrico. Y el plan hídrico va en dos vías. De inicio, de entrada, a través del Congreso local, quitar la privatización del agua, quitar ya agua de Puebla, porque agua de Puebla en el dos mil catorce, Rafael Muay no va a ir. Un negociazo del ex gobernador con todos los sectores públicos. Pero... Ahora van a quedar... Hay desde como de sorbito. Así, así, así. Ok. De verdad, no me aprecieron ni una coquita, mi padre. ¿Qué es lo que sea coquita? Porque no tenemos agua ahorita. Oye, ahora andamos... No, una agüita. Ah, bueno, una coquita, sí está bien, no se preocupa. Coquita para despertar. Sí, 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 no, y además venimos a las entrevistas y se las leen mañana. No, ya estoy, ya, eso es... Sí, esto y una memela. No, ya nos echamos una tortita de carne enchilada que nos encontramos ahí. Ay, qué rico. Hay una señora que las ve de, este, ahí por el mirador y dice, mira, tiene su tortito ahí en la... 30 años, voy a pasar el dato, porque estamos haciendo la ruta gastronómica del distrito. No, sabes, unas cosas que nos hemos encontrado, y además que yo soy súper antojadísima. Pero bueno, les digo... Esa pásame, le vamos a hacer una nota. No, 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 sí, sí, y además nos me vas a acompañar, porque vamos a ir a visitar a todos... Pero como se nota que soy de buen diente, ¿verdad? Yo ya subí como 10 kilos en 20 días de campaña. Precisamente el plan hídrico, vamos a quitar la privatización del agua, vamos a hacer todo lo posible por quitar la concesión, porque al final de cuentas las tarifas de agua están en el cielo. Las tarifas se supone que están cobrando estos costos para poder reparar nuestro sistema de agua potable. No lo están haciendo. Su tarea era esa y no están cumpliendo con eso. Entonces, si vamos a pagar los poblanos esta cantidad de agua, todavía para estar pagando pipas extras que nos llegan a la casa, ya la mayoría de las colonias están pagando un recibo de agua extraorbitando, y además están comprando pipas de agua para poder tener agua. Y esto es un derecho a todos los mexicanos, no podemos estar negociando con el agua. El agua no se le puede pegar a nadie. O sea, pagas para que te caiga por tandeo, ¿no? Una vez a la semana, si bien te va. No, y es que en algunos casos, ¿eh? Porque hay colonias, por ejemplo, en Tres Cruces, en Encinar, en Historiadores, que luego hay semanas que no les cae. Entonces, tienen que estar comprando pipas, pero además están pagando, este, pues, están, bueno, están pagando pipas de agua y además están pagando sus recibos. Entonces, bueno, de la mano de la mano, desde el compreso local, vamos a estar revisando la concesión, vamos a estar definitivamente, pues, sí, con toda la intención de quitar la concesión. Y ahora también, del lado de Alejandro Arbita, Claudia Shein, Mauricio Pecharawi, se van a hacer el sanamiento de nuestros ríos, del río Toyac, del río Seseca, de Valsequillo, la reparación de nuestras tuberías y de nuestro sistema de agua potable, y además varias veces alrededor de la ciudad que puedan surtir de agua a nuestra ciudad. Este es un plan para toda la zona metropolitana, y es algo que necesitamos. Es lo que te iba a decir. Nadie, o sea, o por lo menos hasta el momento, no he visto ninguna propuesta de campaña similar, también planteada o también explicada, y por el contrario, creo que del lado de enfrente, lo que decían era, pues, no, pues no podemos desactivar la concesión, ¿no? Claro que se puede. Y que es un mito casi, casi, legalmente hablando. No, claro que se puede. Sí, claro, tiene un costo, pero también vamos a ver el costo-beneficio para todos los poblanos, porque si no están cumpliendo con lo que les corresponde, que es precisamente este compromiso de sanear nuestro sistema de agua potable, pues de nada nos sirve estar pagando, a ver, la cota mínima es de 276 pesos en las colonias más marginadas de nuestra ciudad. No puede ser que un recurso que es de México, que es para los mexicanos, por ende, de todos los poblanos, pues se tenga que estar negociando con él y no tenga que estar vendiendo en cantidades de ese nivel. Antes tú sabías, el recibo de agua era de 50 pesos, de 70, o sea, y también correspondía a la zona. Claramente ahorita, con estas tarifas, pues ni están resolviendo, ni están cobrando, y la verdad es que a la gente sí le merma mucho el bolsillo este recibo. Volvemos al tema de San Manuel. A ver, más pipas de agua. O sea, échate que las pipas por mínimo están en 600 pesos. Entonces, están pagando recibos de 1.200 pesos. ¿Ven a la matazos del fornito de la gente? A ver, 1.200 pesos, ¿qué colonia eres tú? No, más de eso. Ok, bueno, pero aún así, de tanto, todas las ciudades tienen el mismo problema. Pero de todos modos, estás pagando un recibo de 1.200 pesos, más una pipa cada semana de 600 pesos. ¿De 600 pesos? No. Y todavía, qué coraje, ¿no? Y te decía, en San Manuel les pusieron una cuota que es por zona residencial. Cuando dices, no puede ser. Además, todos nuestros adultos mayores que viven en San Manuel, que quieras o no viven de sus pensiones, de los programas sociales, o sea. Imagínate, eso es falta de humanidad total, ¿no? Totalmente. Cuando lo hicieron sin planeación, lo hicieron por hacerlo simplemente. Yo me acuerdo que en el 2015 yo estaba totalmente en contra. No podíamos usar nada. Yo era diputada federal, estábamos desde el Congreso Federal. Pues yo siempre me manifesté en contra de la privatización del agua. Sí, hubo muchas quejas en ese entonces, pero pues la dejaron pasar. Y ahora es, yo creo que es una preocupación, no solamente el tema de la procesión, más bien de dónde vienen o dónde vamos a sacar más agua. No, ustedes como tal, pues pueden prometer esto, un plan hídrico, cómo gestionarla. Que ahora sí no pueden prometer la lluvia, ¿no? Pues vamos a poner acá como claro. Bueno, Puebla tenemos, pues al final de cuentas, la fortuna de que también es un estado en donde la gente no tenemos casas como en el norte, que si no llueve. Es solamente gestionar bien los recursos. Pero es gestionar y ahora también hacer un plan de prevención, lo de la mano de todos los ciudadanos. Y con esto, como se lo contaba a la mañana, vamos a hacer comités ciudadanos en cada una de nuestras colonias. Yo tuve la oportunidad de regresar a mi distrito, que también es una molestia de todos. Cuando vamos a la visita de las colonias, la verdad es que nos dicen, ay, si vienen ahorita, nos piden el voto y luego se olvidan. No. Yo tuve la oportunidad de ser diputada en 2015 y resolví a través de comités ciudadanos en los que estuve regresando en cada una de mis colonias. Y los ciudadanos eran los que se organizaban para poder realizar este comité. Decidían quién era el presidente de los vocales. Y a través de este comité decidían cuáles son las prioridades de la colonia. Hay veces que hay colonias que están juntas geográficamente, pero que tienen necesidades totalmente diferentes. Por ejemplo, en historiadores y en ensinar, que acabamos de estar. En historiadores, por ejemplo, te pueden decir, sí, nos hacen falta en la calle y tal, pero queremos también un semáforo, porque vienen rapidísimo los coches y entonces, pues, corren riesgo nuestros vecinos, ¿no? Y es algo que solamente los vecinos conocen. Y en cambio en ensinar, que les hacen falta todos los vecinos. Entonces, sí necesitamos focalizarnos y así poder hacer una estrategia de organización también para que sepan los ciudadanos qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestras acciones, qué estamos viendo en el Congreso local. Y podamos estarlos yendo a visitar con estrategia, con acciones concretas. Y también estar pudiendo gestionar la mano de todos ellos. Entonces, a través de los comités ciudadanos que vamos a estar implementando en cada una de las colonias, se organizarán, nos darán las prioridades y nosotros estaremos gestionando de la mano de Alejandro Armenta, de Patricio Agui, de Claudia Sheba, para hacer todo esto. Te toca también la Margarita, ¿no? Me toca la Margarita. Hablando de lugares dispares, o sea, tú cinco minutos adelante ya tienes Lomas del Sol, ¿no? No sé si también te toca... No, a ver, me toca la Margarita, me toca la Calera, la Joya, Villavanta. ¿Qué diferencia entre lo que te pide la Calera y lo que te pide la Magocha? A ver, por ejemplo, Lomas de San Miguel está un minuto, está dos minutos... De Lomas del Mármol, por ejemplo. Está un minuto de Lomas del Mármol y a dos, tres minutos de La Margarita. Estamos hablando, lo acabamos de mencionar, de colonias totalmente distintas. Y además, Lomas de San Miguel, que es una colonia que queda solo... Tiene servicios públicos, le hace falta mucho mantenimiento, nos hace falta pavimentaciones, están en la zona, mucha seguridad. Mucha seguridad. Pero sin embargo, seguridad en todo el distrito. Pero sin embargo, en Villavataria, que estamos enfrente, hace falta todo. Drenaje, hace falta pavimentaciones, alumbrado público, banquetas. Ya han sido los ciudadanos los que las acciones que se han hecho ahí, las gestionan. Ellos las van gestionando. Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. También se me hace muy mal plan por parte de la oposición, de nuestra oposición en este momento. Los pañistas, lo voy a decir claro. Se me hace demasiado vil que ahorita sí quieran ir a hacer lo que no hicieron en tres años. Sí, han inventado... ¿Se acuerdan de las casas que les faltaban? No, pero no, ¿sabes qué? En este plan de... En la unidad impresionada. La avenida principal tiene sus desperfectos. Ya la están relaminando. Y dice, señores, si no somos tontos, los poblanos no somos tontos. No jueguen con nosotros. Eso llevó tres años sin relaminarse. Si las promesas que ustedes tienen las hubieran cumplido, ya lo hubieran hecho durante tres años. No lo han hecho. Si tienen la fórmula mágica de la seguridad, ¿por qué no la han aplicado? Nunca habíamos visto a Puebla tan inseguro. ¿Cuánto habíamos visto? La nota roja siendo la principal noticia... Nunca, nunca, nunca. En nuestros noticieros, en el radio, en el periódico. Es la nota roja la principal noticia de nuestro estado. El municipio Puebla es el primer municipio en todo el estado con mayor inseguridad. Es el más inseguro del estado. Entonces, si necesitamos una estrategia en concreto, ya también Alejandro Armento y Pepechara hoy vienen a proponer esta parte que no solamente es la contención y el ataque a la inseguridad, sino también, y a los grupos delictivos, sino también la prevención. Entonces, creo que necesitamos ya un cambio en Puebla. Creo que tenemos las mejores propuestas y definitivamente de la mano de ellos lo vamos a hacer. ¿Dónde vas a estar hoy para que sepa la gente, para que te vayan alcanzando? Hoy nos vamos a Flor del Bosque. Nos toca un largo recorrido. Sí, es muy grande. Hoy nos vamos a aventar desde las nueve de la mañana hasta las dos, tres de la tarde caminando. Y así vamos a seguir caminando todas las calles del distrito, todas las colonias. Quiero ir a saludar a todos los ciudadanos, como te digo. A mí si me dicen, no, nada. Ya viste la sorpresa que nos estamos dando en Zaragoza. Una sorpresa que nos dimos en San Manuel, en El Mirador. Es en donde la gente está reconociendo, están olvidados, son colonias que la han hecho a un lado. Y en Zaragoza, por ejemplo, me tocó con Pepe Chedraui, íbamos caminando, la gente, te digo, volcada, vamos con Morena, la 4T, Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum, Alejandra Armenta, que es una, se reconoce en el trabajo, lo conocen y lo reconocen por eso. Pero íbamos caminando y una señora se dijo, no, 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 yo la verdad es que voy con la oposición. Y se voy a traer una. Una, una que nos encontramos. Una que nos encontramos. Está sorprendente el fenómeno que se está creando hoy. Ok, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer el compromiso. Ya dijiste lo de las memenas. Yo, a mí, me dieron en mi clavo. Vamos a hacer el recorrido garnanchero. Vamos a hacer la ruta gourmet de nuestro distrito que tiene mucho que ofrecer. Hay cosas deliciosas, ahí están. En todos lados. Hay el carrito de Maristos del Calamá. Uy, sí, es cierto. Siempre me reciben padrísimo. Los que están frente de los baños papáquí. Sí, a ver, no, unas cosas espectaculares que tienen ahí. Los cocteles. los cocteles. Un coctel más rico que es. Entonces, vamos a hacer la ruta ya. Nuestra amiga Gaby, que es parte de la comunidad LGTB ahí en Zaragoza. ¿Con Gaby Chumacero? Sí, claro, Gaby Chumacero, que tiene un local de tacos, de antojos mexicanos. Ya está. Sí, la Gaby, la Gaby, la neta, también la vamos a tener próximamente porque salió en la lista de mis clínicos. Sí, qué gusto, ¿no? Muy bien. Es una mujer trabajadora comprometida, comprometida con su localidad y me va a estar encantando verla. Pues muchas gracias, Greg, ya está hecho el compromiso, ya no me dices cuándo y ahí vamos. Puestísima. Puestísimo. Doña María le manda un beso y un abrazo, ir a visitar muy pronto, ahí vamos a estar con nosotros. Ya, 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 ya recupérese Mamá María para que ya la pasen a ver, esté mejor, más sana y se dé su vuelta con Gaby Palomares. Muchas gracias, Gaby Palomares. Así. Candidata del distrito, ay, recuérdame, el distrito siempre me olvidó. Dieciséis, el distrito, el distrito, recuerden todo lo que es Flor del Bosque, Zaragoza, Santa Bárbara, este, El Mirador, nuestros barrios históricos como el barrio de la Luz. ¿Al suerte toca? Sí, la unidad habitacional a Margarita y todas las colonias aledañas. Para que estén pendientes de todo lo que va a ser Gaby Palomares y entonces también estén atentos a su agenda. Hoy, perdón, ¿hoy dónde ibas a estar? Hoy en Flor del Bosque. ¿Mañana y el fin de semana? Pues, la agenda está muy larga, la verdad es que te mando, tenemos varios, ya tenemos recorridos, vamos a estar en aproximadamente tres colonias por día. Ah, sí. Sí, es lo que me da, lo único que es su tarea, la verdad, es Armenta, es el único que tiene agenda diaria, complicada, larga, y hasta nos tardamos el día de acá un rato. estamos en campaña, estamos viniendo pedidos, yo no sé. Yo me estoy arrastrando, es el día 20, y ven mi cara, o sea, parezco Maynes. Los que no, no, o sea, trátate con cañón, ya, ya, quítame café. Sí, por favor, denle una papacha, no me la malraten tanto. Ya, 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 aparte, ¿qué tal su saludo con Claudia Shemón en el aeropuerto hoy, ¿no? Claudia, oye, señorona, ya sabes, y este hombre, bueno, como, es que se suben un montón de... Por eso no, por eso ya no estamos en movimiento ciudadano, dice Green. No, ya, todas las cosas te digo, la verdad estoy del lado de la ciudadanía, y mira, que Claudia es una mujer honesta, humilde, y se le encanta, y lo ha demostrado, y ve. Pero bueno, en esas pequeñas acciones, se nota. Se nota, se nota quién es quién. Vamos por el humanismo mexicano, cuarta transformación en el segundo piso, por el plan C, con Alejandro Almenta, Pérez, y Claudia Shemón. Y nosotros ya nos despedimos, porque estamos justo para, para acabar la transmisión, amigos, el periódico central de Página Negra, dice, mamá María, ya contestó, muy linda persona, gracias por tus saludos, gracias, gracias a la gente que nos estuvo viendo con Gris Palomares hoy, que también nos alcanzó a visitar antes de lanzarse a su, a su gira por la, la, por, por Flor del Bosque, ¿no? Y ahorita, pues, vamos a seguir pendientes por más información de todo lo que salga en campaña, amigos, muchas gracias a la gente que estuvo conectada, a los que estuvieron en Tik Tok, a la gente que, bueno, no, no, si, si sube rating, sube rating en Tik Tok, mi Grace, pero bueno, muchas gracias a la gente. tuvimos un Tik Tok, estamos en Tik Tok, pero aparte tuvimos un Tik Tok viral, bastante padre, que lo hizo, mira, Chaps es una de mis mejores amigas, que se viene a sumar, mira que Chaps, a ver, se viene a sumar, a la campaña, con todo el amor, con todo el cariño, y nos hizo un Tik Tok, enseña el Tik Tok rapidísimo, por favor, póngalos, es de un perrito, no sabes, ahorita tiene 80 mil likes, el Tik Tok, estoy sorprendida, y se le ocurrió así, en un recorrido, a ver, vamos a ponerlo por acá, este perrito, estaba bien pendiente, de que estábamos ahí, visitando los vecinos, ya lo vi, ya lo vi, pero aparte usaron la voz, de la burrita burrona, ay, aparte yo la adoro, oye, si es cierto, ya lo veo, a ver si se acasa, a ver si se acasa, está chiquitito, está súper bueno, pues mira, eso también hace diferente, las campañas, y luego les da, les da, le ponen todo saborcito, pues es que hay que divertirnos, a mí ya hasta estos me mojaron, para hacer el reto, a ver dime si tú, que te encanta hacer eso, lo haces ahí todo, no, pues no, hay que estar de buena, claro, quien va a trabajar, a lo que le gusta, y a lo que ama, no está trabajando, está disfrutando, y se está divirtiendo, exacto, ya me voy a quitar, no, ya estamos, ya de hecho, vamos a despedir el programa, muchas gracias a la gente, que nos estuvo viendo toda la transmisión, arroba central Puebla, arroba la página negra MX, arroba mundo Velázquez, en todas las redes sociales, nos despedimos, el diario de campaña, ya saben, otra vez el lunes, todos los días, 8.30, 9.30, y el lunes, ya tengo invitados, pero no me acuerdo quién, se los vamos a estar avisando, para que estén pendientes, gracias a la gente, que nos está viendo en TikTok, en todos lados, bye, muchas gracias, adiós, y.